Afirma Silvano Aureoles que prioridad durante pandemia es salvar vidas y economía. El gobernador de Michoacán explicó que con este plan se busca apoyar a más de 10 mil empresas en todo el estado con créditos que van desde los 6 mil hasta los 250 mil pesos. Aureoles indicó que los apoyos otorgados a micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen a proteger empleos ante la caída de las ventas. Sociedad y gobierno tenemos los dos grandes retos. Uno es hacerle frente a la contingencia sanitaria, es decir, salvar vidas. Y el otro gran reto es salvar la economía.